en la que es jueves 13 de diciembre del 2018 tenemos el día de la luna planetaria la jun muluk el kin o día número 49 la luna de los 260 kines o días del calendario sagrado maya soy recordando el sol quien está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano y en la combinación de 20 sellos solares sagrados mayas 20 hilifos 20 arquetipos y 13 números o tonos con el tono 10 las dos barras en numerología maya en la jun perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la trecena maya wonder encantada del sol amar incondicionalmente sin condiciones pero también aprender a poner límites amorosamente la gente nos trata no como los tratamos bueno fuera como nos tratamos a nosotros mismos y lo hacemos en este día a través de la luna un look el sello solar maya número 9 y es sintiendo las emociones pero no consintiéndolas perdonando brillando como luna llena en la oscuridad la luna mollo es el objeto celeste más cercano al pleno terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones especialmente en este año de la luna cósmica y especialmente en este mes de diciembre las emociones pueden estar a flor de piel los días luna los días luna las emociones se pueden disparar en todas direcciones muluk nos invita a sentirlas pero no consentirlas el resentimiento se da cuando re sentimos emociones del pasado que nos dañaron la mente se va al pasado y estamos recordando por qué me hizo si no hubiera sido así de otra manera todo sería diferente etcétera la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente este día siente las emociones porque aspectado en sombra podemos reprimirlas especialmente en las relaciones de pareja verdad la mayoría hemos sido dañados sentido daño de alguna relación y a menudo suprimimos las emociones sintiendo que así las eliminamos cuando suprimimos cuando suprimimos las emociones se manifiestan en enfermedad dime que te duele y te diré quién eres conocete por tus enfermedades un buen día para perdonar el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento la mayoría de las personas nos cuesta verdad perdonarnos a nosotros mismos un excelente día que a menudo la mente el ego esa personalidad que la mente crea con la cual nos identificamos puede ser un juez muy severo con nosotros no hemos alcanzado nuestro potencial etcétera tenemos todas estas expectativas y bueno es un día para para realmente fluir es una energía muy sensible y muy mística verdad un excelente día para sentir las energías hay más que no veamos muchas energías no quieren decir que no están ahí el tono lunar 10 a las dos barras en maya la jun es la vibración de la manifestación realmente te gusta lo que estás manifestando en tu vida sigue haciendo lo mismo si no te gusta haz las cosas de una manera diferente la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente para que las cosas sean diferentes este año tenemos que cambiar en nosotros trabajar en nosotros lo único que nos llevamos de esta experiencia es el nivel de conciencia la mayoría nos perdemos en el maya en la ilusión y sentimos que esta vida es la realidad y este es el sueño esta es la ilusión por eso maya en sanscrito significa ilusión esto es una ilusión es como un sueño porque eventualmente dejamos el cuerpo físico y todo lo que hayas acumulado todas esas posesiones y todo no nos las llevamos regresamos al plano espiritual entonces ser más conscientes lo más valioso que tenemos es el tiempo que hacemos con él más valioso que el dinero porque el dinero lo recuperas pero el tiempo no la tierra nos recuerda que estamos en esta experiencia terrenal el alma encarna en un cuerpo físico y es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia una cosa es conocer el camino y otra es caminarlo para eso encarnamos para caminar a ver si es cierto la tierra se relaciona a las sincronicidades, a las señales todo es sincrónico, nada es casual prestar atención a esas aparentes casualidades que se dan en nuestra vida quizá una llamada telefónica de alguien que no esperabas un encuentro, un libro, este video, etc. algo que tiene potencial de cambiar el rumbo de tu vida pero la mayoría no estamos en el momento presente nos vamos al pasado o al futuro porque la mente nos identifica con el aquí y ahora un buen día para pasar tiempo en la naturaleza conectarnos con la madre tierra como un chamán, como una chamana lo haría en sombra podemos sobre identificar las señales a menudo nos podemos perder, verdad, en esta experiencia en lo espiritual y sentir que todo es una señal, etc. nos podemos volar entonces hay una línea fina y bueno, estamos en la onda encantada de el sol empezó el 4 de diciembre, va hasta el 16 de diciembre del 2018 y todavía tenemos tres días más en los cuales el sol, la jao, marca el propósito es una trecena y el sol nos invita a amar incondicionalmente sin condiciones aprender a poner límites amorosamente ahora más que nunca se acercan las celebridades, las fiestas y todo y muchas personas si has estado en alguna relación abusiva especialmente de algún familiar o de alguna pareja es porque lo permitimos estos 13 días aprende a poner límites a separarte amorosamente de personas o relaciones tóxicas la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos el sol es la iluminación es el despertar 13 días realmente despertar no es tener los ojos abiertos es liberarnos de tantos condicionamientos no vemos las cosas como son lo vemos como somos dependiendo nuestras creencias cambia tus creencias y cambia tu vida pero la mayoría nos cuesta cambiar nuestras creencias en sombra podemos identificarnos mucho con el ego con las posesiones con la material es como no iluminamos como sol y nos perdemos en esta ilusión las posesiones el dinero todo eso no es malo se nos enseña que el ser espiritual es vivir en carencia no simplemente las cosas no nos poseen no nos vamos a llevar nada más que el nivel de conciencia si te interesa conocer más acerca de ti acerca de la tendencia en tu dualidad tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 50 páginas y un video invierte en ti para que las cosas sean diferentes este año trabaja en ti ahorita es como tomar vuelo estamos teniendo ya pronto vamos a tener el solsticio en este lado de norte de invierno y comienza nuevamente como un ciclo porque el sol hasta a partir de ese día comienza a durar más los días si te interesa aprender más acerca del sol como se maneja los sellos tonos oráculo como sacar quines onda encantada etc de una manera simple ofrezco un curso pdf video powerpoint guía rápida etc visita factor maya.com gratitud infinita por su atención los reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junacú eva maya emangó